Ya va más sucia el agua, ya va más fuerte, se cubrió la piedra Yogi, vengase Yogi, ven Yogi Yogi Llamen Ah, dele, dele Vamos a ver si crece más No, es que la basura ya la sacó toda Ajá, eso es el agua Ah, mire, ya va más chiquito Eh, va más chiquito más grande Ajá Usted cree que así como está el cruza del río, aquí, aquí es la cruza Si el tiraje ahorita ya sale No, pero yo digo llegar allá mismo, ve No, hay un problema de presión Y aquí hay muchas piedras, ve No, hay muchas piedras Nodando abajo también Ahí está calado Ah, sí Ahorita está bonito Este era el nivel del río también Así era también ¿Cómo estaba? Pero después de una tormenta Después de una tormenta ¿Sabes qué bonito? Ah, eso es lo que me gustaría a mí Que fuera todo el tiempo Si está lloviendo Así va a estar el nivel Así va a estar todo el tiempo Pero limpio Ajá Esta es la ventaja Que la puesta en la siena Vamos a dejar ir No, con neumático Tranquilado Porque puede ser el mar Hasta ahí arriba Y si se vuelve a salir allá Por la rampa No, ahorita no Ahorita está chiquita Pero ya empezó la lluvia aquí Que es lo bueno también Lo que estábamos esperando Pues se puede llevar esa piedra cubrido Cubierto Ajá Cubierto, perdón Ajá Me equivoqué pues Vemos como Ajá, vámonos para la orilla Vámonos para adentro Vámonos para adentro Para ver quién acaso llegar Ajá Vámonos para adentro Pero espérenme 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 Que yo conozco al pedimagino Con una barata Vámonos para adentro Vámonos para adentro Caminando en medio A medio de las calles En medio de ahí ¿No es lo que lo voy a usar? Va Esperen un poquito más Jajajajaj Vámonos para adentro Vámonos para adentro me voy a medir primero no es que aquí está fuerte, allá no está fuerte allá está fácil pero si muere no va a ser mi culpa caminando pero espérenme tiene que ser en la parte de chifló a mediación usted me va a decir si está bueno o no a donde voy a mediación llegar hasta la poza de la peña démosle listo listo ahora él no dijo cuando así que yo me voy a acompañar y él no dijo cuando la mediación haga haga ya ya había yo si que no iba a llover yo me dije que si iba a llover acuérdese una carrera toda una que una carrera una carrera una carrera es que se meten ni un solo y eso no van perdonando a donde pasó la caseta allá allá después hola démosle pey démosle no ahora papá no yo pensé que si le iba a dar si ya ya pey pey todos confiando en pey no 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 yo pensé que si va a llover no a usted con sus patas no lo arrastra no es que caminando en contra corriente es paja cruzarse el río así se cruza pero caminando no lo puedo que tan padre pero la cara tiene un miedo preocupado como que tan fuerte es que yo conozco a pey que es loco mira la época así como que tan fuerte loco es una cosa por la parte jajajaja sabe a quien si le acepta eso quien no es loco también no lo veo es que es que chuga es loco pero no se considera capaz de hacerlo en cambio pey creo que si es considera un poco capaz de hacerlo ajá no hombre con que no puede ni caminar en un chiflocito así en contra no puede caminar uno de eso le estaba hablando que era el miedo le estábamos hablando de susto pero mire si hubiera llegado aquí de aquí para arriba si se lo lleva que lo quiero pey eh que chivo ajá de esto le damos al día mire el río en si antes no era allá ajá o sea va aquí el playón que le decimos nosotros en el altar de arena donde se los muchachos que asustaron aquí ajá ah 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 o sea que es la cueva la jenny si la del diablo por el palo de amate ah por el palo de amate ah por el palo de amate crecen eso los animales pero Udes quizás es que llores que Savour de ahí y Jajib quebró yo lloraba agua Ah si es yo lloraba agua entonces me vine de aquí esta vez me p丈é la mano derava a esa 가�randa pues imagínense bien aquí a... aquí a contar cosas de miedo he perdido bien yo puedo venir a caer todo en la jornada si pero ils la van arriba que yo pero mire como un nave quebrado es que en ese entonces la mujer era para que se matara entonces la mujer anda de vacaciones si bien no todos no escuchan nada cuando yo paso aquí si se escucha como que aquí hay gente imagínense la norma que va toda la noche aquí prácticamente y sola yo le he venido a caminar a veces yo le he venido a caminar a veces y se escucha ruido escucha es que cuando yo vengo sola y porque no viene grabando pues normal es pues normal eso pero si se escucha es normal una vez no salió un chucho aquí cuando era negro con los ojos bien rojos ah cuando estaba la mona aquí visitándola es mona la confundieron mire ve mona solo porque vio los bultos negros pensé que era un chucho era la mona me diga también oh my god porque no escuchamos nada pero eso es como uno va solo porque se salgo ellos tienen miedo a nosotros si allá en la peña la peña la pose la peña esto es relajante así como ahorita miren vaya cállense porfa no 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 Quiero ir más para este lado porque está todo el espacio abajo ¿Se salía? Me acuerdo que también antes pasaba un brazo que salía enfrente de las cosas de las peñas Iba a salir allá por las otras peñas Ahí era el río antes Por allí en medio Un brazo del río O sea, cuando estaba bastante agua se sale por otro lado Porque por mi casa no pasa nada Ajá, como es No, pero aquí se mira casi todo el río Por eso le decían que apostáramos a él Porque yo tenía que apostar Y dice que Se tiró eso Me toca estar con usted ¿En su vida? Ni una la había logrado pensar Pero se pusieron a la borda Y le hicieron hace cuantos años Metieron una máquina Que anduvo sacando todo a los lados Y también allá Que le hicieron Pero es que me acuerdo que yo alcancé a ver eso Y fue más Hace casi 20 años más o menos Por ahí Por ahí me contó mi papá que Que antes que yo naciera había venido una máquina Así como una retro Y se había metido por ahí medio Y la piedra la iba sacando a la...